Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay es levantando la cortina Margarita te casas conmigo Si mi viejito lindo, muy lindo si me llevas a bailar con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cine, si va a la fiesta También me lleva si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva si el luna y miel que estamos pasando Como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay En la venta, ay es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Gracias por ver el video.